Muchas gracias, buenas noches de los nueve funcionarios con nuevas asignaciones del Ejecutivo. Andrés Bautista y Carlos Valdés no ocupaban cargos en el gobierno. Tal y como lo había anunciado, el primer mandatario dio a conocer esta tarde a través de su cuenta de X Antiguo Twitter, los primeros servidores públicos que desde distintas instituciones integrarán el tren gubernamental a partir del 16 de agosto. Como nuevo ministro administrativo de la presidencia, fue designado Andrés Bautista. Milton Morriso pasa de Edesur a dirigir el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, mientras que Sid Munfroy fue designado nuevo ministro de Administración Pública. De igual manera, Carlos Valdés será el nuevo ministro de la Juventud. Héctor Porcela, presidente de Aviación Civil. Igor González, director del Instituto Dominicano de Aviación Civil. Y Rafael Félix, del Ministerio de la Juventud, pasa a sustituir a Omar Méndez Lluveres en el ITLA. Las nuevas designaciones de funcionarios por parte del presidente Luis Abinader están contenidas en el decreto 390-24, donde además posteó en sus redes sociales las fotos acompañadas de los perfiles de los nuevos servidores públicos. Se espera que en las próximas horas el presidente Luis Abinader continúe designando nuevos funcionarios que lo acompañarán en el tren gubernamental para su segundo mandato a partir del 16 de agosto próximo. Desde el Palacio Nacional es todo lo que tengo hasta el momento. Regreso contigo al set de noticias. Gracias.